14 Eric, Eric, chequen Échasela, échasela, échasela Échasela, échasela, échasela Échasela irra Échasela irra Cegas, tu Cézar Bueno hijo, bueno Bien, bien, César Rolita Igual hijo, igual, bien Tíralo Kevin, baja más Es tuyo, Miguel Miguel, todo área, hijo Hembo Síganle, síganle Lola marcó No lo dejen tirar Ahí está, ahí está, con esta garra Duro, garra, duro, duro, duro Kevin